El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó ser extraditado de España a México y ofreció colaboración, informó el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, por lo que explicó que ya iniciaron las gestiones ante el gobierno de España para que en un plazo inmediato Lozoya Austin se haya traído a México en una aeronave de bandera mexicana para enfrentar las acusaciones por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el caso de la planta de agronitrogenados. Esta fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo desde España hasta México en una aeronave de bandera mexicana con objeto de cumplir con todas las previsiones de seguridad, de salud y de control en la internación a nuestro país. Una vez que esta etapa se haya cumplido, se iniciarán de inmediato las diligencias procedentes para establecer las responsabilidades de todos los involucrados y los beneficiarios de los delitos ya señalados, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana. Tras casi un año de permanecer prófugo, Lozoya Austin fue detenido por la Interpol en un fraccionamiento de lujo ubicado en la provincia portuaria de Málaga, España. Al ser privado de su libertad, se identificó con una licencia de conducir falsa de la Ciudad de México. Lozoya Austin es requerido por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México para ser enjuiciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una pena máxima prevista de 15 años. Lo anterior, con base en que el exdirector de Pemex adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el recurso de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio con los imputados Alonso Ancira y Gilda Susana Austin. Ellos crearon un elaborado esquema destinado a operar recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional, con la finalidad de ocultar el origen, destino y beneficiario final de los mismos. Lo anterior, en virtud del posible desarrollo de actos de corrupción vinculados con el ofrecimiento de contratos ilícitos a su favor por parte de petróleos mexicanos a cambio de la entrega de un bien inmueble, causando grave perjuicio al Estado mexicano.